Después de una nueva semana de subidas, la semana entrante, vamos a tener de nuevo muchas referencias. Vamos a ver muchos datos de actividad, también de empleo en Estados Unidos y también en Europa, incluso de precios. Y también tendremos resultados, claro. Para empezar, los más importantes que vamos a destacar del principio de la semana van a ser los datos de China. Vamos a conocer los datos PMI, manufacturero y de servicios, publicados por HSBC. El manufacturero será el lunes y el de servicios el miércoles. También datos similares vamos a conocer de Europa, los PMI publicados por Marquit, que igualmente se publicarán los manufactureros el lunes y el miércoles los de servicios. También en Europa se van a publicar la estimación del IPC, en este caso del mes de febrero, el lunes. Y como siempre, veremos cómo evolucionan los precios en Europa. Bueno, veremos, sabemos que están con muy pocos cambios. O sea que en esto no es posible, no es probable que haya muchas sorpresas. También conoceremos datos en Estados Unidos, se publicará el ISM manufacturero el lunes y el no manufacturero el miércoles, como en China y en Europa. También de Estados Unidos, los datos de empleo. El miércoles se hará público el dato ADP de empleo privado y el viernes el informe oficial de empleo. Pero prestaremos atención, como siempre, a la creación de nóminas no agrícolas. Y también se está empezando a focalizar parte de la atención en la evolución de los salarios. Y por último, resultados. Hemos visto ya el gran grueso de las empresas en España del IBEX 35 que han publicado, pero todavía quedan. En este caso, esta próxima semana serán importantes los de Bankia y los de FCC. Pero también vamos a estar atentos a OHL, que después de presentar unos resultados que se han situado bastante por debajo de las estimaciones y que han sufrido un fuerte castigo sus acciones, va a realizar una presentación de la estrategia hasta 2020. O sea que eso podría servir también de catalizador para la cotización. Y en Europa también prestaremos atención, no perderemos de vista los resultados de Adidas y de Carrefour, entre otros. Adidas